Cordial saludo a la comunidad de Guatapé. Queremos contarles lo que han sido estos 100 días de gestión desde la Oficina de Servicios Públicos del municipio de Guatapé. La Oficina de Servicios Públicos en estos días ha implementado lo que han sido las nuevas jornadas de recolección que se han venido manejando en los días festivos, que es prestar el servicio en las horas de la noche, facilitando así la labor de recolección de residuos tanto para la comunidad, los comerciantes, turistas y para los empleados de la empresa, ya que en las horas diurnas se ha hecho muy complicado, sobre todo por la afluencia de personas y se presentó la propuesta de hacerlo en las horas nocturnas, lo que ha tenido una muy buena acogida. Otra de las funciones que ha hecho ahorita esta gestión, esta oficina, es el cambio de las rejillas de los humideros, de las aguas lluvias, ya que por el deterioro que se ha presentado, había muchas que estaban destapados los humideros, no tenían protección, lo que podía presentar y generar un riesgo para los mismos transeúntes y hasta para los vehículos, en la medida de que pudieran ocasionar algún daño o algún accidente. En este momento también se está planteando ya lo que es el proyecto MIRS, el proyecto MIRS que es el manejo integral de residuos sólidos y se está formulando todo lo que es la proyección para realizar durante estos cuatro años. Estamos ya en la formulación, estamos esperando próximos a la aprobación ya con Cornare y sería lo que se viene desarrollando los próximos meses. Otra de las cosas que hemos hecho es el cambio de algunas tuberías de Atenor, que es un Atenor, a cambiarlos por PVC reforzado de 8 o 10 pulgadas en algunos sectores donde ya se ha visto y se presentó inconvenientes grandes como fue el Parque de los Patos, el sector de las Araucarias, básicamente donde tuvimos unos inconvenientes grandes, se solucionaron ya y está corregido completamente el inconveniente. Otra de las obras que se han hecho es el cambio de tubería de redes de agua lluvias, sobre todo en el sector de la Carrera 22 donde se perdía la conducción porque estaba interrumpida por un mal paso que también había un daño, también se hizo la reparación de esta en la Carrera 22, lo que es el tema de la tubería de las lluvias. Otra de las cosas que se ha hecho es que se ha recuperado el reparcheo de las vías, se hizo el trabajo, se está implementando en algunas partes finalizando las obras donde tuvimos alguna intervención debido a las necesidades de perforación de vías, ya sea por acueducto o por alcantarillado, ya también estamos haciendo como la solución de estas intervenciones. Otra de las cosas importantes que hicimos es que en el sector de Miramar se estaba presentando un desfogue o unas salidas de aguas residuales hacia el lado donde está el parqueadero EPM que estaban expuestas, estaban a cielo abierto, unas tuberías de aguas negras, aguas residuales que estaban vertiendo en esa zona. Se hizo un chequeo casa por casa donde se hizo mediante la utilización de unas anilinas, se identificó cuáles eran las casas que estaban produciendo estas salidas de aguas lluvias porque tenía una mala conexión. Son casas que vienen construidas de un tiempo atrás donde se hizo la conexión de aguas lluvias quedó recibiendo lo que eran las aguas hervidas y generaba un problema de salud y fue también solucionado ahorita en estos meses iniciales. Ya las personas o los propietarios de las viviendas que tenían este problema se les hizo el requerimiento donde se les solicitaba hacer la reconexión y hacer la adecuación de las redes y la separación como se debe tener para evitar precisamente estos inconvenientes. Uno de los temas importantes que venimos manejando es la propuesta que se trae con EPM. Venimos reuniéndonos con el Comité Técnico del Proyecto del Malecón donde se les hizo una propuesta muy interesante y es aprovechar ahorita la intervención que van a hacer en el malecón para hacer de una vez la separación de las redes de lo que es aguas lluvias y lo que son las aguas hervidas. Ya que el proyecto como tal no lo contemplaba simplemente se solicitaba la intervención en el proyecto como tal con la propuesta que se presentó lo que se plantea es que la vía del malecón se intervenga y se le haga una ruptura donde se instalen las dos redes que nos servirían para aliviar en gran manera el problema que tenemos con el arrastre de materiales de la parte alta del municipio hacia la parte baja. Adicional a esto también se está estudiando la propuesta de la construcción de una nueva estación de bombeo un nuevo tanque donde permita solucionar en buena medida en buena parte el problema que tenemos con el aliviadero que está vertiendo al malecón. De las cosas más importantes creo que puede ser que se puede presentar en este momento esa sería una y es que si presentamos y si nos aprueban la propuesta de una construcción de un nuevo tanque y o que sea la repotencialización del tanque que tenemos en este momento nos aliviaría en gran medida la problemática que tenemos en el sector del malecón que es un tema que lo hemos venido manejando lo hemos venido analizando donde hemos sido muy conscientes donde estamos estudiando muy juiciosos la situación y estamos tratando de solucionar ese problema. Estas son algunas de las cosas que se han venido manejando en este tiempo de estos 100 días de gestión que tenemos y que el compromiso es grande y que el compromiso es continuar mejorando por la comunidad creo que son muchas cosas más de las cuales podríamos hablar pero en este momento por la misma situación de tiempo no podemos extenderlo pero es que ustedes tengan conocimiento de que estamos haciendo el trabajo estamos cumpliendo con la tarea y que tenemos muchas cosas proyectadas bien planeadas y que queremos que sea para ustedes y para todos nosotros como comunidad guatapense y Gracias.